León Messi en el choque con Sergio Ramos, detención a Dembélé que sigue presionando El Madrid nos saca la pilota, juega el balón a Luka Modric Modric continúa en juego para el juego, ahora entiendo Mañez Sí, lo creo que ha afectado al final porque no había dado... Claro, claro, estamos en el final Correcto, había sobrepasado ya el minuto 45, no había mostrado ningún minuto el cuarto árbitro en el luminoso Y ahora se van a interesar todos por el estado de León Messi Hoy está a la hora de evitar la llegada de León Messi en el salto, evidentemente le golpean el brazo Sergio Ramos a León Messi Y ahora se pican Sergio Ramos y León Messi Sí, porque Messi entiende que saca el brazo a pasear Sergio Ramos con toda la intención Bueno, ya tenemos una de las fotos de la portada de mañana Ya tenemos una de las fotos de la portada del Clásico, Sergio Ramos a León Messi León Messi entiende evidentemente que lo de Sergio Ramos es voluntario Eso solo lo puede saber Sergio Ramos Yo en lugar de Sergio, yo muy bien molestándole Sí, eso es cierto Bueno, pues...